¿Cuál es la nueva? Usted pregunta del tiempo si en su provincia ha estado lloviendo, porque ya en algunas ha sido ocurrido en este día feriado. Una vanguarda está generando lluvias sobre el territorio nacional, así que Jim Suriel nos tiene más detalles en su informe meteorológico. Buenas noches, Jim. Muchas gracias, muy buenas noches. En República Dominicana tendremos precipitaciones por lo menos durante los próximos 7 a 10 días. Esto lo indican los modelos de pronóstico que están presentando varias vaguadas acercándose al territorio nacional. Precisamente hoy tenemos una vaguada ubicada justo al noroeste de República Dominicana que está incidiendo en las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Ha inyectado abundante nubosidad en las últimas 24 horas y esto ha dado como consecuencia el aporte lluvioso en gran parte del territorio nacional. Sobre todo hacia los sistemas montañosos, también hacia la zona fronteriza, hacia el sur sureste, también hacia el noreste y algunas localidades del Cibao. Estas precipitaciones van a seguir durante los próximos días de esta semana porque la vaguada se establecerá sobre el territorio nacional. Posteriormente, al final de esta semana tendremos la llegada de una nueva vaguada que también tendrá su incidencia en República Dominicana con más precipitaciones. Hay que tener mucha precaución porque durante los próximos dos días estará aumentando la posibilidad de inundaciones en algunas localidades del territorio nacional. Los modelos de pronóstico están presentando por lo menos entre 7 a 10 días de precipitaciones continuas en gran parte del territorio nacional. Y esto fue lo mismo que ocurrió el año pasado cuando en el mes de noviembre varias vaguadas frontales llegaron hasta el territorio nacional y aportaron precipitaciones. Se debió en esa ocasión al desarrollo del fenómeno de la niña. También este año tenemos el fenómeno de la niña en desarrollo en el Pacífico que estará incidiendo igualmente en las condiciones meteorológicas de la región del Caribe, pero sobre todo en República Dominicana con la llegada de esas vaguadas que aportan precipitaciones de manera significativa. Y también damos seguimiento en el océano Atlántico ya que volvió a activarse la temporada ciclónica. Recordemos que será hasta el 30 de noviembre que tendremos este periodo ciclónico en el Atlántico que también es amenaza para la región del Caribe. Este fenómeno atmosférico no representa peligro para República Dominicana. Se ha fortalecido como la depresión tropical número 19, pero durante las próximas 24 horas será la tormenta Rina desplazándose en aguas abiertas del océano Atlántico Central. Repetimos, no es amenaza para República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Gracias, Jean. Niña, niña, pórtate bien, por favor, que este año queremos que te portes bien.